Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Hey, 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 qui na' real Hey, no me, hey, no me pares de hablar El karma te va a pegar Con los dos fiel a tu y a tu nai Hacemos una comparación A un padre y pa' el visto es igual Hey, comparación, compara tu reacción Cuando pega una trompada Va a quedar sin noción No te va a dar cuenta Entiende lo que tu mente no está abierta Estás cerrada por la droga, tu neurana quemada Y bueno, el problema que pa' mí no el paso no lo hago ahora No me hicieron preso ni valen ni una moneda porque es un puto que se arrastra Pero a mi huevillo, de 16 no sé, no es que me quedó el DF 2 meses en 3D, ¿por qué? Porque es una puta amargada, de esas zapas, a ver quién me dices Vení, vení, rápida de esta Me parece que me vamos a hacer un puto y te olvidaron allá En el, no sé, no sé, no sé, no sé, pero bueno, bueno, igual Ay, malito Andá, andá, guacho AQUI, RAPIDA OTRO APLAUЗO EH VAMOSOO � VAMOS... VAMOS VAMOS PABLITO VAMOS VAMOS PALITO VAMOS VAMOS PALITO VAMOS VAMOS Village estamos, privilege pone Plus cincuenta La Revanche Candela de la moto, guay Candela La vuelta, la vuelta del consistently Poollt Poollt ¿Qué motos? ¿Qué motos? ¿Los motos? Lo que robaron a la WF o a Carlitos Parece que es un puto con clase Te robaron la moto, ¿sabes por qué? Porque él está así atento, no saludaba a nadie y no pasaba cabida Guacho, ¿qué sos abortiva? Estaba bailando con esa sireita que te estaba empujando a tu compañero de atrás porque ni andaba, era de los picas los picas piedras ¡Eeeeh! No cargas nada, borra me parece que no sirven los pies pero para tocar el motor y darle marcha a su camión no sé si... ¿Qué aplausos tiene ni sirve? Te come la verga, esa moto de la... que no sé, de los héroes de Justin Bieber ¡Ey! 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 Tu alma, tu alma en mi calle como peca ¡Ey! Yo ando con la motito pegando patada pa' que gane al 110 con más salida ¡Ey! 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 ¡No tienes aguante! ¡No te paras de guante, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y te digo que vos no serés antes! ¡Sos un principiante! ¡Yo soy un! ¡Ey! ¡Yo soy un! Parito, 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 parito